Terminando de cenar, cariño, y yo, yo también, yo también, deseando, deseando volver, volver a veros, y la niña, está despierta, pásame con ella. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Sí, sí, tengo muchas ganas de verte, sí, y de abrazarte, claro. Sí. ¿Estás llorando, papá? No, 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 que va, que va. No, no, no. No, no. Ojalá tuviera superpoderes. Ojalá, ojalá los tuviera. Venga, descansa. Adiós, te quiero. Adiós, papi, te quiero. Sigue con nosotros, recuerda que te hacemos compañía en esta noche tan especial, en esta noche en la que tú y yo somos solamente una persona, y por eso vamos a recordar un temazo de Alex y Cristina. Chas, yo aparezco a tu lado. Quédate con nosotros. Que tú, de tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo realidad. Pero lo que tú, tú lo sabías, es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me ves cruza la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Hola, cariño. Hola, cariño. Chas, yo aparezco a tu lado.